hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con edy donde verás a los artistas vallenatos desde otro punto de vista en esta oportunidad vamos a hablar de ana del castillo y su nuevo novio cómo fue esta historia de amor eso te lo voy a contar en instantes mientras tanto te invito para que te suscribas comentes y compartas porque comenzamos después de que ana el castillo borró el último recuerdo de su ex novio y de qué manera tan dolorosa se conoce en las redes sociales su nuevo amor la cantante comenzó a hablar de su nuevo amor que para muchos no tenía nombre se trata del acordeonero javier mata correa y rey del festival vallenato quien desde hace unos meses se convirtió en la nueva pareja de ana del castillo ana del castillo y javier mata nunca habían coincidido en espectáculos públicos ni mucho menos grabaciones todo este amor se dio de una manera fugaz entre intercambios de mensajes halagos y piropos hacen parte de esta historia de amor que hacen estos dos artistas vallenatos una es cantante y el otro es acordeonero ahora la pregunta es si ana del castillo continuará con su actual acordeonero o será su novio javier mata